hola mis chicas esta vez les traigo una tercera dimensión express vamos a trabajar chicas sobre un molde dual system vamos a trabajar encima de ese molde observen que ya yo tengo una flor realizada para que ustedes la vieran lo que voy a voy a comenzar por colocar una perla de clico cristal para adherir mi perla ya que yo quiero poner esta perlita plateada en el centro de esta flor voy a hacer una flor sencilla básica de seis pétalos usando estos dos tonos vamos a trabajar sobre este molde porque esto nos va a permitir que cuando nosotros terminemos nuestro trabajo podamos sacarlo fácilmente y podamos tenerlo en una cajita guardada para que esto nos ahorre muchísimo tiempo ahora que viene la temporada de diciembre nos va a ahorrar muchísimo tiempo vamos a trabajar mucho más rápido y ya van a estar súper lista y la clienta va a tener la opción de elegir qué flor le gusta y vamos a poder ponérselas para que ella vea cómo le queda en su uña así que esto es una súper ventaja es muy fácil ustedes realizan el diseño encima de esta uña o este molde dual system dejan secar y luego que ya esté seco solamente le hacen presión para sacarlo chicas y listo ya tienen sus 3d preparados y listo para solamente aplicarlo así que las dejo con el vídeo espero que les guste y si les gustó el vídeo manita arriba compartir si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y si tienes alguna duda pues me la deja saber aquí en los comentarios en la parte de abajo muchísimas gracias y espero que disfruten el vídeo bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.